¿Qué tal? Saludamos con muchísimo gusto como todos los días desde aquí de la ciudad de Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Qué gusto que se encuentre con nosotros. Mi nombre es Cristian Bustos y espero que me acompañe a lo largo de esta hora porque le tenemos preparada la mejor información. ¿Qué le parece si arrancamos con las noticias? Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen de procedencia de juicio político en contra de José Luis López Salgado en su calidad de titular de la Auditoría Superior de Michoacán. La denuncia fue presentada el pasado catorce de diciembre por un grupo de ciudadanos integrantes del Centro Michoacano de Evaluación por su probable responsabilidad al violar el artículo quinto transitorio del decreto número trescientos cincuenta y uno publicado en el diario oficial del estado del veintiséis de noviembre del dos mil catorce. Debido a que se abstuvo de entregar informe al congreso local en el salón de recepciones del palacio legislativo, se dio lectura a los considerados del dictamen del realizado por las comisiones en donde se señala que el congreso local solicitó a la Auditoría Superior de Michoacán emitir a un informe en relación con las operaciones financieras realizadas por el gobierno del estado en relación al crédito simple contratado con Banco Multiva S.A. Es decir, la instrucción fue que el auditor superior asumiera la responsabilidad de proporcionar información segura y confiable. Sin embargo, sólo presentó informes exhibidos por la Secretaría de Finanzas y Administración, por lo que se determinó que existen conductas atribuibles al Auditorio Superior de Michoacán que incurre en probable responsabilidad. El dictamen será presentado al Pleno de la Legislatura para su análisis y discusión.